¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas Ferialovers, demonios del castillo y demonios de la casa embrujada a CD Atracciones de... ¡Feria! Bueno, hoy estamos en los montajes de la Feria de Atracciones de Paredes que tenemos una gran feria y un calor insoportable. Esto parece la sala de invocaciones de demonios que tenemos en el castillo porque aquí hace un calor infernal. Pero, por suerte, este calor es muy duro durante la mañana. A partir de la tarde, que es cuando abre la feria, entonces ya se está perfecto. Y además tenéis atracciones que os pueden refrescar con agua o directamente volar y girar a gran velocidad y os vais a quedar como nuevos. Bueno, vamos a dar un poco de información de esta bonita feria. Esta feria va a empezar el viernes 26 de julio y va a estar hasta el lunes 29 de julio. Por lo tanto, tenéis un fin de semana más un día para venir a disfrutar de esta bonita feria. Está ubicada en la calle Víctor Catalá, como cada año, no hay pérdida. Y bueno, pues vamos a descubrir lo que se está preparando aquí. Podéis ver ya de entrada que tenemos aquí detrás la casa embrujada, que está muy guapa, que mola mucho. O sea, que ya empezamos con fuerza. Y vamos a ver lo que nos depara a continuación la Feria de Atracciones de Paredes del Vallés 2024. Iniciaremos los montajes de esta feria con estas máquinas de gancho para conseguir premios bonitos, para jugar en familia. Y aquí enfrente tenemos una churrería con distintos churros, con todo tipo de gustos, con dulces de la feria, para consumir y divertirse aquí todavía más en este mundo mágico. Bueno, vamos avanzando por aquí. Nos encontramos con el Frankfurt Virginia, del que soy muy fan de los super pequeños, que hay unos pequeños grandes muy buenos. Y además también hay pollos, hay hamburguesas, Frankfurt, de todo. Muy recomendable. Seguimos un poco avanzando por aquí. Si vais por aquí, tenéis también feria. Por aquí también podemos encontrar distintos juegos de feria y puestos de comida bonitos. Aquí nos encontramos con el Capricho, para ganar premios, para jugar y disfrutar. Enfrente nos encontramos con más juegos del Capricho, para seguir consiguiendo premios, para pasarlo bien. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Bien? Eso es bueno. Y aquí enfrente nos encontramos con Frankfurt. Un Frankfurt bien bueno, para poder cenar, para poder comer, merendar, lo que queráis. Es el Frankfurt Pepe Toni, con buenos alimentos. Aquí tenemos enfrente el mesón, que es bien grande, para poder comer bien. Y al lado del Pepe Toni nos encontramos ya con la primera atracción de esta feria, en este caso infantil. El Rodeo Budi. Rodeo Budi, con temática bonita, con temática colorida. Y enfrente tenemos el Volador Gumer, colorido, bonito, para los más pequeños. Siguiendo por aquí nos encontramos con el simulador SRV, donde podemos disfrutar de grandes aventuras, de un viaje inolvidable. Y aquí enfrente tenemos este Babi, este Babi, Aerobabi, más bien. Con personajes, con este mago, con Spiderman, con otros personajes míticos. Y detrás del Aerobabi nos vamos a encontrar con una de las atracciones más clásicas de la feria. La rana, concretamente la Rana Mix. Esa rana bonita, colorida, divertida, que está aquí, siendo el saltamontes de esta bonita feria. Delante de la rana nos vamos por aquí, avanzamos. Nos encontraremos con estos autos de choque. Una pista de autos de choque, para poder disfrutar, para poder esquivar o chocar a vuestros amigos. Ya depende de cómo queréis tomaros el viaje. Bueno, mirad qué bonita queda con el sol la rana. Mirad cómo luce con el sol, cómo sus colores están ahí destacando. Una rana que justamente es muy colorida, porque tiene que si la camisa, que si los pantalones, que si la mano, los labios. Tiene un montón de colores y con este sol resalta una barbaridad. Justo aquí al lado de la rana nos encontramos con el Dragon Khan. Un dragón bonito, con distintos personajes de Disney. Muy colorido. Aquí tenemos la taquilla del King Loop Fighter, que ahora lo veremos en un ratillo. Atracción hinchable aquí, que tenemos atracción hinchable, que van a montar. Dulces Fátima, para poder consumir dulces bien buenos de la feria y bien ricos. Y aquí enfrente nos encontramos una atracción de mi temática favorita, que creo que es novedad en esta feria este año. Tenemos la Casa Embrujada. Como me gusta la Casa Embrujada. Mirad además, esa parte creo que está recién pintada, creo. Porque no recuerdo que fuera de este color, creo que era de otro. Aquí tenemos una especie de momia aquí puesta del revés. Tenemos una barbaridad de seres por aquí malignos que se esconden para que podáis entrar y os podáis enfrentar a los seres más diabólicamente divertidos de la Casa Embrujada. Si nos vamos aquí enfrente, encontramos estos autos de choque infantiles. Mirad, allí tenemos los mayores y aquí los pequeños. Para que podáis hacer la comparación. Aquí eso parece que es el Super Grillo Show. El Super Grillo Show lo tenemos aquí, no lo había reconocido. Aún lo tienen que montar. Super camas elásticas, de las más potentes, de las más cañeras. Y aquí tenemos esta pequeña, bueno, iba a decir fan house, más o menos fan house, infantil. Esta aventura medieval que tenemos aquí preparadísima. Enfrente de la aventura medieval nos podemos encontrar autos de choque. Hay autos de choque. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me está tocando el sol, Nen? Tenemos un escalestric. Madre mía. Un escalestric, ya estoy ya yo. Aquí lo que parece una pista americana. Bueno, vamos a avanzar por aquí y vamos a ver ya atracciones más extremas, más contundentes que nos presenta esta feria. Avanzamos por aquí. Buenas. Y nos encontramos con una de las atracciones más altas de esta feria. Aquí tenemos el Doppel Ranger. Esa gran bestia, estos martillos gigantes que dan unas vueltas bien potentes. Os vais a divertir, vais a invertiros con gusto, con esos grandes martillos. Aquí una caipirinha para daros un caprichito en la feria. Vale, que un trago de vez en cuando no va mal. Vale, una vez al año no hace daño. Aquí tenemos los toros Gumer. Que se están preparando, montando el Super Toro XXL, potente, divertido, cañero. Vale, y enfrente tenemos la olla de los Divinos. La vamos a ver ahora. Esa olla rápida, potente, cañera, está aquí preparadísima para entrar en acción. Y justo al lado de la olla nos vamos a encontrar con la que seguramente es la atracción más extrema de esta feria. El King Loop Fighter No. 1. Que nunca falla, que siempre lo tenemos aquí en paredes. Dando caña, dando alegría. Este péndulo invertor con una potencia notoria. Con una fuerza increíble, con unas inversiones fantásticas. Y una atracción de la que soy muy fan. A mí me gusta mucho personalmente. Creo que es una atracción bien potente. Aquí tenemos el Mojito Caipirinha. Caipirinha, Mojito Caipirinha. Para poder daros también un trago si queréis por aquí. Bueno, se nos ha quedado una feria bonita. Se nos ha quedado una feria colorida. Con atracciones para toda la familia. Atracciones extremas, atracción de terror. Que no siempre tenemos atracción de terror en la feria. O sea, yo creo que es una propuesta muy buena para venir a pasar aquí un rato inolvidable. Bueno, pues hasta aquí han llegado los montajes de la feria de atracciones de pared 2024. Espero que os hayan gustado. Aquí la tenemos. Podemos ver que hay una barbaridad de atracciones. Como he dicho, hay un buen repertorio. Ya sean infantiles, mayores, extremas. Juegos de feria, sitios de bebida y comida. Bueno, yo creo que es muy completa. ¿Vale? Por ende, pues ya sabéis. Tenéis aquí un plan fantástico para vivir en familia o en amigos. De todo corazón. Desde aquí. Desde la casa embrujada. Tan bonita, tan potente y tan cañera. Os deseo mucha salud. Mucho amor. Pero sobre todo... ¡Muchas ferias! ¡Muchas ferias! ¡Muchas ferias!